Bienvenidos a Digital Boss, señoras y señores, el Certic Audit, la auditoría para ver si ShibaSwap está creado de una manera correcta, segura, óptima, para que todos nosotros podamos usar sus funciones. Ya está la primera parte al aire. Hace dos horas, Certic Security Leaderboard acaba de anunciar en el Twitter, y esto lo ha retuiteado Shytoshi Kusama, el Project Manager de Shiba Inu, que ya está la primera parte de la auditoría. Esto ha sido muy, muy esperado por toda la comunidad de Shiba Inu. Estos últimos días, una ola de FUD ha atacado. Hemos visto empresas como DeFi Safety ha calificado a Shiba Inu con un 3% a nivel de seguridad, catalogándolo como una pésima plataforma. Palabras de DeFi Safety ha dicho que si quieren ver un ejemplo de negligencia, aquí tienen a ShibaSwap haciendo casi que burla, por decir así, de ShibaSwap, de lo mal que fue creado. En mi opinión, ya te expliqué en eso en un video de lo que hice. Si no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas, pero en ese video lo analizábamos aquí, donde yo te decía que DeFi Safety estaba equivocado. Estaba más que nada apalancando de la tendencia de Shiba para conocer un poco, pero ya tenemos la plataforma más reconocida para auditoría y de seguridad que es Certic, donde ya tenemos el primer informe, que ya te lo voy a revisar. Es bastante técnico, sin embargo, no vamos a ir en todo el documento porque son muchísimas páginas, pero te voy a decir lo más importante que evidentemente, y ahorita, yo como holder de este proyecto, pues estoy más firme ahora con el proyecto. Personalmente, lo que yo he visto aquí con este reporte, que ya te lo voy a explicar, es básicamente un trabajo en conjunto de Certic. Certic ha dicho, pues esto no me gusta, corrige esto. El equipo de Shiba Inu lo ha corregido. Y de hecho, ahora ya entiendo por qué la demora del Shiba Swap. El Shiba Swap evidentemente pudo haber salido hace mucho tiempo. Sabemos que el Shiba Swap tenía que haber salido en abril y se ha atrasado muchísimo, pero yo creo que ese atraso lo podemos ver en este documento debido a la constante mejora a la cual el equipo de Shiba Swap se ha estado. El equipo de Shiba Inu, los desarrolladores, se han estado sometiendo y hemos visto un avance y mejoras. Vamos a ver esos puntos, por supuesto, vamos a analizar. Incluso te voy a comparar otros proyectos. Hay un proyecto como Safe Moon, que otras personas lo han hablado y te voy a mostrar en cambio cómo ellos no han corregido, no han resuelto todavía Zero Resolve, no han resuelto algunas cosas que les han pedido. Ya vamos a analizar eso y al final también del video vamos a hacer un pequeño review del precio de Shiba Inu. Por supuesto, pues esto, como yo te venía diciendo, está pasando lo que te dije. Se nos está transformando esto de aquí, este soporte en una nueva resistencia. Vamos a ver, esto se puede ir acá para abajo, pero vamos a ir por lo primero. Bueno, como te digo, esto fue recién tuiteado hace muy poco tiempo. Bueno, ya se cumplieron las tres horas y pues lo más importante y lo más rescatable que te puedo decir es que todavía falta, falta información. Hasta el momento hay ocho errores graves que se encontraron. Errores enfocados en la parte lógica de programación de los Smart Contracts y de la centralización. Y mira, muchos de los errores graves y por qué la centralización puede ser un error grave? Porque pues tú sabes que la centralización está sujeta para dos cosas. Está sujeta para que si tú eres una persona maliciosa, pues te puedas, por ejemplo, vaciar los fondos del swap y robarte el dinero o estar sujeto a que venga un hacker. Y debido a la centralización, centralización es equivalente a vulnerabilidad. No significa de que porque tú eres una plataforma centralizada, sí o sí vas a robar o sí o sí te van a estafar o te van a hackear. Pero lo que es un fact, un hecho es que estás expuesto al estar centralizado. Es como lo mismo que un portafolio de inversiones. Si tú tienes tus inversiones en criptomonedas, en 20, 30 criptomonedas, pues si una cae el precio, pues las otras te sostienen. Lo mismo nivel de seguridad. Si tú te manejas de manera centralizada, pues si estás descentralizado, si recibes un ataque por una parte o por otra parte, pues tienes las otras partes que te sostienen. Lo mismo pues está pasando aquí en este proyecto y te voy a hacer el ejemplo puntual. Vamos a ver el ejemplo de, mira, vamos a ver centralización risk. Eso es en el contrato de bond. Mira, por ejemplo, aquí dice y en programación hay algunas variables. No tienes la variable de retirar, como que retiros de emergencia, creación de nuevos bonds, etcétera. No diferentes peticiones, por decir así, que el smart contract hace. Y no quiero entrar en detalles muy técnicos porque considero que igual es irrelevante entrar en partes técnicas y no entender lo importante. Que es, por ejemplo, dice aquí, in the contract bone locker, the role owner has the authority to do the following function. Withdraw all ERC20 bone tokens to an arbitrary address. Lo que está diciendo aquí es que el contrato bone locker tiene la variable, tiene la, 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 como puede decir, el poder, por decir así, de hacer una función que se llama emergency withdrawal owner, que es un retiro de emergencia. Y lo que se podía hacer aquí, por ejemplo, es retirar todo lo que había de bone a una billetera arbitraria. Entonces podemos ver que esto se repite en diferentes variables del ecosistema de ShibaSwap. Y pues lo que se recomienda es que se migre a un proceso descentralizado, porque eso te está hablando, es un proceso de, un peligro de centralización. Y el equipo de Certic, le dice el equipo de ShibaSwap, pues mira, deberías pasar eso de ahí a un proceso descentralizado, donde no sea posible mandar todo solo a una billetera y que alguien tenga el poder de retirar todos los fondos, por decir así. Y para eso se sugiere usar ya sea un time block, que eso ya lo hemos hablado, que es básicamente un bloqueo, por decir así, en la ejecución de los smart contracts por un periodo de tiempo. O usar wallets multisig, que ya sabemos todo lo que se viene, por ejemplo, con el sistema de gobernanza. Eso viene después, pero ahorita pues lo que dice el alleviation, lo que el equipo de Shiba Inu ha respondido, dice que el equipo está de acuerdo y propone la solución de hacer un multisig solution. O sea, que con una wallet multisig, pues son diferentes wallets que tienen que aceptar las transacciones para que se valide como tal. Y efectivamente aquí están las wallets, Omega IP, y tú puedes coger esta wallet de aquí. Por ejemplo, le damos click aquí. Bueno, no puedo seleccionar ahorita. Bueno, ahí está. Y esto tú lo pasas por Etherscan y puedes ver la wallet como tal. Esta es la wallet de Caldairia, que sabemos que es una parte de las desarrolladores, Hiroshi, Juno, todas estas wallets son las que forman parte de los multisig. Una vez más, ya siendo un poco más transparente esto, me encanta porque veo que, ahora entiendo, como digo, por qué la demora como tal del ShibaSwap. Y así, efectivamente, en algunas transacciones se da. Y si podemos seguir avanzando, avanzando en diferentes transacciones, hay ese problema de la centralización. Por eso, si tú ves el reporte, ves que hay ocho errores grandes, como que major findings, como que enfocados en la centralización. Pero mira, de los ocho errores, ya hay ocho resueltos. Acá, un error encontrado, uno resuelto. Acá, once errores pequeños encontrados, diez resueltos. Como puedes ver, el equipo está trabajando. Está trabajando y está mejorando la plataforma. A diferencia, por ejemplo, como te digo, de SafeMoon, tú puedes ver el CertiCaudit de SafeMoon y pues ves que tiene todos estos errores y ninguno lo han resuelto. Entonces, eso da que hablar. Lo que me gusta aquí es que yo veo que el equipo de Shiba Inu está trabajando. Ahora, todavía, ¿qué es lo que falta que veamos también en el CertiCaudit? Esperemos que esté el score final. El score final todavía no lo tenemos. Vamos a ver cuál va a ser el score final. Si no te has suscrito, suscríbete y activa las campanitas de notificaciones. Por supuesto, síguenos en Instagram, que ahí tengo el link también del CertiCaudit. Si lo quieres ver completo, lo tengo en mi Instagram, link en la descripción. Pero, ¿qué es lo que tenemos que esperar que salga también? Tenemos que esperar que salga ese valor final como tal. Y tú te preguntarás, bueno, aquí te sale que es el audit, ya está. Y te sale el Skynet y el Shield. Tú te preguntarás, ¿qué es esto del Skynet y Shield? Yo muchas personas veo que están haciendo contenido de este tema, pero no están explicando realmente la importancia de esto de acá. Pues mira, el Skynet, te lo voy a explicar. Es tan sencillo en el sentido de que el Skynet lo que te va a permitir a ti es ver como que en un tiempo real todo lo que se está pasando dentro de los smart contracts, alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, vamos a ir a un proyecto que ya tenga activado el Skynet. Creo que es PancakeSwap, que lo tenía aquí. Como digo, Pancake, puedes ver el análisis on-chain de todo lo que está pasando en el proyecto, lo que están opinando del proyecto, cómo se está moviendo, cualquier problema que tenga, cualquier brecha de seguridad, volatilidad en el movimiento de los tokens del ecosistema. Entonces, es como que una autopsia en tiempo real, donde en tiempo real podemos ver todo lo que está pasando en torno al proyecto. Eso es por el lado del Skynet. Es como que imagínate que fuera como que un hosting, por decir así, descentralizado, donde tú tenemos acceso de toda la información de lo que pasa en el ShibaSwap. Me imagino que se conectarán a través de un oráculo, pues tendría la parte técnica blockchain como tal. No sé cómo lo manejen, pero eso es básicamente el Skynet nos va a permitir. Esperemos que lo activen dentro de pronto. Todo eso da más transparencia al proyecto para ver cómo se va a manejar. Y ahora, y el Shield. El Shield es un servicio que te da Certi. No sé si sabías por Certi que es un proyecto cripto. O sea, tiene una moneda y todo lo que quieras. Pero es un servicio en el que tú puedes respaldar, por decir así, los criptoactivos que tienes en tu ecosistema. Por ejemplo, PancakeSwap me parece que tiene como 100 mil, algo de token. Sí, 100 mil de Shield en el token de Certi. Entonces, digamos que ese es un servicio que se le dan tanto a las holders como a los desarrolladores para que tú tengas como que un reembolso, por decir así, en el caso de que digamos que, pues al fin y al cabo, imagínate que viene un superhacker, no sé, pues no, alguien ni ve el Vitalik Buterin y se le ocurre hacerle daño al proyecto, pues tú tienes como que un seguro, por decirlo así, ¿no? Como un seguro, un reembolso ante cualquier problema que pase. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Lo que me ha encantado ver, me ha encantado ver las comentarios en el PDF del audit de cómo se le ha pedido. Mira, esto no está bien. Esto es peligroso, equipo de Shiba Inu. Corrígelo. El equipo de Shiba Inu, pues va, lo ha corregido. Y ahora entiendo por qué la demora y seguramente vendrán más y más y más cambios. Ahora, otra cosa rescatable es que vemos el Voted. 97% de las personas ha votado de que la plataforma les parece segura también. Pues considero que es una iniciativa descentralizada para pedir a la gente la opinión. Me parece espectacular. Sigamos pendientes de lo que está pasando. Con respecto al precio de Shiba Inu, Bitcoin sigue bajando. Date cuenta cómo hemos estado teniendo, pasando de resistencias a soportes cada vez más bajos, más bajos, al principio estábamos atrapados en esta área, seguimos siendo rechazados, nos pasamos a una nueva resistencia, rechazo, rechazo y otra vez ahora nueva resistencia que era un soporte bien marcado. Este era un soporte que lo teníamos súper marcado, que es básicamente los 800 y ahora estamos por debajo de eso. Si es que el precio del Bitcoin sigue bajando, como va bajando, no creo que veamos una super vela, aunque quien sabe, cualquier cosa puede pasar, pero si es que no y el precio sigue bailando. No, ahorita fin de semana es normal que el precio del Bitcoin esté que baja los fines de semana. Quizás lunes, martes y así hay una recuperación, tengamos un rebote. Pero si esta semana que viene nosotros no pasamos y nos mantenemos debajo de esta resistencia que tenemos aquí, que era nuestro antiguo soporte, los 600 cada vez se me parece que es lo más probable. No te asustes si llegamos a los 600, no es de preocuparse. Yo me preocuparía si tuviéramos un Bitcoin alcista ya por encima de los 50 mil y estuviéramos yendo en este rumbo. Esto es normal, el precio del Bitcoin está bajando, nosotros vamos a bajar. Por ahora, si es que bajamos a los 600, yo personalmente, ya verás tú qué haces, pero yo compraré más. Considero que es un Black Friday, por decir así, para comprar. Pero a mí me ha encantado, me ha encantado cómo ha salido el ShibaSwap. El ShibaSwap ya tiene más de mil millones de Total Volume Lock, 1.400 millones. El CertiCaudit está saliendo. Los desarrolladores están respondiendo bien. Vamos a esperar que ya se active el Skynet. Esperemos que haya un Shield de parte de la comunidad. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto de acá. Estén muy pendientes. Vamos a ver qué está diciendo la comunidad. Vean los comentarios. Comenta qué te parece también lo que has visto. Yo considero que este es un desarrollo orgánico. Así debe ser poco a poco y esperemos que sigan mejorando y sigan cumpliendo. Hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video.